en distintos estudios se ha estado analizando si las vacunas pierden efectividad con distintas variantes recuerden que como platicamos en vídeos previos de esta serie el virus SARS-CoV-2 va cambiando la variante alfa que apareció el año pasado era más transmisible que la variante original y a su vez la variante delta que aparece este año está siendo más transmisible que la variante alfa el cuadro que te muestro es el resumen comparativo para vacuna Pfizer y AstraZeneca frente a COVID sintomático o sea con síntomas con una sola dosis de cada vacuna en el caso de Pfizer que tenía 47.5 por ciento de efectividad frente a variante alfa disminuye 35.5 con delta AstraZeneca tenía 48.7 por ciento de efectividad frente a variante alfa y disminuye a 30 hasta aquí nuestra primera conclusión es que una sola dosis de cualquier vacuna implica poca protección contra COVID sintomático en el caso del esquema completo de dos dosis encontramos los siguientes resultados Pfizer que tenía 93.7 por ciento de efectividad frente a variante alfa disminuye a 88 por ciento con delta y AstraZeneca que tenía 74.5 por ciento de efectividad frente a variante alfa disminuye 67 por ciento sin embargo los datos obtenidos en Reino Unido a partir de su población vacunada indican que ambas vacunas mantienen alta eficacia en el tema de evitar hospitalizaciones Pfizer con 96 por ciento de eficacia y AstraZeneca con 92. Desafortunadamente hay un par de malas noticias que son relevantes en este vídeo y una aclaración la primera es que los datos obtenidos con la población vacunada de Israel donde la vacuna utilizada fue Pfizer si bien muestran que se mantiene una muy buena eficiencia con los distintos grupos de edad tanto para hospitalización y riesgo de muerte si parece haber un efecto de disminución de la eficacia con el tiempo aunque aquí no es claro si esto se ve más pronunciado por edad dado que los primeros grupos que fueron vacunados pues fueron gente mayor o es un efecto derivado únicamente de el hecho de que está pasando tiempo desde la vacunación en cualquier caso se habrán enterado que Israel ya está preparado para ofrecer a sus ciudadanos mayores de 60 años una tercera dosis de Pfizer la segunda mala noticia es que si parece que aumenta el riesgo de reinfección con la variante delta en comparación con la variante alfa principalmente si ya pasaron seis meses desde la infección original la aclaración que quería hacerles es que quizás han visto rondar en esta semana información preliminar del cdc de estados unidos que menciona que los vacunados que fueron infectados podrían tener una carga viral similar a los no vacunados e infectados el asunto es que hay personas y periódicos que están saltando a la conclusión de que entonces todos podemos seguir infectando aunque estemos vacunados cuidado con esto el documento del cdc que por cierto dice con letras rojas que es preliminar y sujeto a cambios lo podemos considerar bajo reserva igual como te dije en el otro vídeo sobre la transmisibilidad y el preprint que hablaba sobre una carga viral mayor en el caso de los infectados con delta esto por un lado y por el otro están hablando de carga viral y aunque relacionamos eso casi en automático con transmisibilidad no son la misma cosa espero que esta explicación que te voy a dar no confunda más quizás recuerdes que al inicio de la pandemia se insistía mucho en que no podía darse de alta a una persona hasta que tuviera una nueva prueba de pcr que saliera negativa y había gente que pasaba cuatro o cinco semanas o más en aislamiento y el pcr seguía saliendo positivo eventualmente entendimos que este criterio para alta no era el más adecuado porque el pcr puede seguir saliendo positivo e interpretándose como una carga viral alta aunque ya no se pueda considerar que esta persona siga contagiando a otros además de que el pcr es caro de ahí que el criterio de alta se cambió a en pacientes sintomáticos o sea con síntomas 10 días después del inicio de los síntomas más al menos tres días sin ningún síntoma sin fiebre ni síntomas respiratorios y en pacientes asintomáticos 10 días después de la prueba positiva porque bueno aquí viene la parte útil de haber traído este tema a este vídeo presumiblemente entre 5 y 10 días después de la infección por SARS-CoV-2 el individuo infectado debería comenzar a producir gradualmente anticuerpos neutralizantes y lo esperable es que la unión de estos anticuerpos neutralizantes al virus reduzca el riesgo de transmisión esta explicación suena al menos parecida a lo que de hecho esperamos que suceda con las personas vacunadas precisamente porque esperamos que las personas vacunadas produzcan anticuerpos neutralizantes que disminuirían el riesgo de la enfermedad por otro lado supongamos que hace unos tres años antes de la era del COVID te hubieras puesto la vacuna contra la influenza y de todos modos te hubieras contagiado lo esperable es que tu enfermedad fuera menos agresiva pero de todas maneras como persona decente que seguramente eres no ibas a andar por ahí salpicando virus intencionalmente a quien se te pasara enfrente ¿verdad? si uno se sabe contagiado lo decente es cuidar a los demás vacunarse nunca es una promesa de no enfermar no lo era contra enfermedades por las que nos vacunaron de niños y no lo es ahora si enfermas hay que cuidar a los demás hay que recordar que COVID puede ser asintomático así que en conclusión siempre hay que cuidar a los demás las conclusiones de este vídeo son aunque te acabo de dar varias malas noticias las vacunas protegen de manera significativa sobre todo contra hospitalización y fallecimiento aún frente a variante delta y de hecho tenemos ejemplo de esto con datos de otros países por ejemplo esta imagen es de países bajos con la tercera ola pero ya tienen mucha gente vacunada de manera que estos casos de hospitalización han disminuido vacúnate con el esquema completo y todos vacunados o no debemos seguir usando cubrebocas cuidando ventilación de los espacios cerrados porque ya sabemos que el COVID se respira suscríbete a este canal y estate pendiente de esta lista de reproducción porque todavía nos faltan de platicar varias cosas